Más que nada es a manejar las redes compactas con el software, y bueno, dicho esto, a ver, dicho esto, vamos a empezar hablando de qué son las redes compactas, normalmente uno cuando piensa en redes de distribución, piensa más que nada en redes de fases independientes, donde básicamente los conductores son, vale la redundancia, independientes, están separados por una buena distancia, son conductores desnudos, y bueno, contrariamente a esto, las redes compactas son redes, también se les llama ecológicas o semi-aisladas, son redes que justamente en vez de estar separados por una distancia grande, por el tema de la diferencia de tensión, en este caso estas redes son más justamente compactas, la distancia entre las fases es menor, esto gracias a que los conductores son semi-aislados, por eso también se les dice semi-aisladas, y por eso es que también tiene el nombre ecológicas, ya que van a tener un impacto ambiental mucho menor, esto debido a que, ya se imaginarán, que justamente en las zonas de extensa vegetación, estas, bueno, tenemos acá de un lado las estructuras de fases independientes, van a necesitar una tala mucho más grande, un despeje de la zona mucho mayor, a las redes compactas, esto debido primero a la distancia que ocupan, al hecho de que los conductores están separados por una distancia importante, pero también debido a que son redes, son conductores desnudos, entonces no se permite, claro, no se permite cualquier contacto con ramas o con los árboles, que podría generar justamente un cortocircuito a tierra o un cortocircuito entre fases, bueno, justamente estas redes compactas, al ser semi-aisladas, tienen esta ventaja de que justamente no van a tener ese problema, van a aceptar más el contacto con la vegetación, no van a tener tanto este problema, y por ende van a ser más confiables, no, este tipo de redes van a ser bastante útiles en zonas donde justamente hay una desconexión importante por el hecho de que pueden haber este cortos, no, que pueden surgir justamente por lo que vengo diciendo, no, el contacto con la vegetación, no. Otra ventaja, ¿no?, siguiendo con el tema ecológico, es que justamente la tala va a ser menos frecuente, justamente el segundo punto, el mantenimiento va a ser menos frecuente, no se va a necesitar tanto mantenimiento, por el mismo motivo, no, y bueno, tienen una mayor facilidad para la instalación, no. Bueno, para las redes, pero también son importantes, bueno, se pueden usar en zonas urbanas también, no, bueno, sé que en Colombia es un país donde estas redes están bastante desarrolladas, no, o sea, cada normativa tiene sus bases de datos, este, de redes compactas, de armados, de conductores compactos, no, y bueno, entonces en las redes, en las zonas urbanas también van a ser interesantes, uno, porque al ser compactas es más fácil cumplir con las DMS horizontales, no, no tenemos tantos problemas de justamente acercarnos demasiado a las casas, no, o otros elementos, ya que justamente su característica compacta permite mayor facilidad de encontrar una ruta, no, un espacio disponible para estas, no. Otra cosa interesante de estas redes compactas es justamente también su contaminación menor, pero su contaminación visual, no, obviamente al ser más compactas, no, no son tantas líneas aéreas que vamos a ver, simplemente vamos a ver un espacio más reducido, no, bueno, esa es otra ventaja, no, y por último también interesante es que estas redes compactas, igual, al ser compactas también permiten que en un mismo poste pueden haber, este, hasta cuatro ternas, no, fácilmente puestas, no, o sea, estamos hablando de 12 conductores de fase por cada poste, no, es algo que puede ser bastante útil, no, Bueno, vamos a ver más o menos, ahí están justamente las redes compactas, no, en zonas urbanas, no, bueno, vamos a ver más o menos cómo son, este, cómo se componen estos conductores compactos, no, bueno, estos conductores, primero los conductores de fase, son semi-aislados, tienen sus capas de polietileno, no, y, bueno, los conductores de fase van a estar separados a lo largo de toda la línea uniformemente, gracias a qué, gracias a los separadores o espaciadores, que, bueno, que, bueno, son, este, de material polimérico, no, tienen formas, este, a ver, acá tengo, por ejemplo, pueden tener formas romboidal, no, son de este tipo, no, a ver, a ver, no, creo que, creo que, estamos grabando, sí, a ver, un ratito, un momentito, por favor, voy a verificar esto, sí, ok, perfecto, ok, 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 ¿no?, unos espaciadores, bueno, como lo vemos acá, que van a estar, los espaciadores, no sé si los notan, no, esta foto no está muy, pero a lo largo del vano, ¿no?, a lo largo de toda la línea, se van a colocar estos espaciadores, justamente, ¿para qué?, para, eh, separar las fases, uniformemente, eh, estos, estos espaciadores se colocan, más o menos, cada, entre 7 y 15 metros, ¿no?, una aproximada de 10 metros, ¿no?, y, bueno, eh, y estos espaciadores se colocan, o bueno, están, engrambados, ¿no?, agarrados, ¿a quién?, al cable de acero, que es el portante, ¿no?, este cable, en este software, para este, para el DLT, va a ser bastante, muy importante, ¿por qué?, porque, bueno, a este cable de acero, o cable guía, o cable mensajero, ¿no?, eh, se le conoce también como cable de catenaria, ya que actúa como, la columna vertebral, del, de toda la línea, ¿no?, ¿por qué?, porque es el que va a soportar todo el peso, de los conductores, de los separadores, y es el que, bueno, va a ser todo el, el esfuerzo mecánico, en la línea, ¿no?, saben que el DLT-CAD, se enfoca, ¿no?, en el cálculo mecánico, de, de las líneas de distribución y transmisión, ¿no?, entonces, por este motivo, es que el portante, va a ser el elemento clave, ¿no?, en este, por lo menos en el software, ¿no?, obviamente para, lo que es este, cálculos eléctricos, ¿no?, obviamente van a ser más que nada las fases, ¿no?, bueno, hay que recalcar también que el portante puede, puede actuar como, como cable de guarda, ¿no?, para el apantallamiento de la línea, ¿no?, pero, bueno, en nuestro caso, no lo vamos a considerar como tal, para el software, para aplicaciones del software, ¿no?, y, bueno, dicho esto, creo que vamos a ver un poquito los, los armados típicos que, que vamos a tener en, con estas redes compactas, ¿no?, bueno, estas, esta normativa es de, en Ertolima, ¿no?, de Colombia, como les he mencionado antes, las normas, en Colombia, cada normativa tiene su, tiene su base de datos, tiene esta, estas redes bastante desarrolladas, ¿no?, y, bueno, este sería, un armado típico, ¿no?, de suspensión, ¿no?, los conductores de fase, se ven claramente, ¿no?, están, este, suspendidos, ¿no?, en, en el, en el espaciador, ¿no?, ok, este sería el armado, entonces, de suspensión, también tenemos, también tenemos, como todos los demás, este, como todas las demás, este, como fases independientes, también tenemos angulares, ¿no?, bueno, en este caso, es tipo pin, ¿no?, pero también tenemos, ahí está, armados angulares, ¿no?, angulares tipo pin, también vamos a tener estructuras de retención, a ver, un poquito por acá, por ejemplo, esta de retención, sí se ve, ¿no?, ok, estructuras terminales, esto básicamente, no, no va a cambiar mucho, ¿no?, por lo menos, en cuanto a funciones de nuestros armados, ¿no?, pero sí va a cambiar en el software, ¿ok?, y esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿no?, bueno, lo primero es que vamos a tener, entonces, este, un, un, un perfil, ¿no?, ya cargado, ya me he cargado, ¿no?, ok, vamos a tener un perfil ya cargado, ¿no?, y bueno, vamos a fijarnos, entonces, en las bases de datos, de, el software, ¿no?, a ver, nos dirigimos, entonces, como, si es que, bueno, si es que ya conocen más o menos el software, ¿no?, nos dirigimos a las bases de datos generales, y vamos a, a escoger, bueno, vamos a fijarnos, más que nada, en las, en los armados, ¿no?, que vamos a tener, ¿no?, a ver, ¿en qué se diferencian estos armados, de, de los armados de fases independientes, ¿no?, a ver, lo primero es que, ¿cómo, cómo vamos a, cómo vamos a editar esto, ¿no?, a ver, si por ejemplo queremos poner un armado de este tipo, ¿no?, si por ejemplo queremos poner un armado de este tipo, a ver, en nuestro software, para cargarlo, ¿no?, vamos a ponerle el código, bueno, el código tiene que ser diferente, cada código, ¿no?, no tiene que repetirse, bueno, el nombre, la descripción, eso no hay problema, y, bueno, vamos a poner si es un post independiente, ¿no?, y acá está el detalle, ¿no?, acá está la clave, que es justamente elegir, cuando elegimos compacto ecológico, es que el software va a trabajar diferentemente, ¿no?, acá, vamos a verlo ahorita, bueno, en este caso, vamos a tener una, una sola terna, ¿no?, trifásica, ¿ok?, y bueno, no vamos a tener cable de guarda, ni neutro, ni nada, bueno, en este caso al menos, ya que el mensajero ya está considerado, cuando ponemos compacto, ya está considerado el mensajero, en nuestra, en nuestro conjunto de, de cables, ¿no?, entonces no es necesario poner, un cable de guarda, un cable de neutro, o sea, un cable adicional, ¿no?, ya está considerado, en nuestro, en nuestro conjunto, en nuestro conjunto, a ver, bueno, en este caso, es un, armado, bueno, con, con, aisladores tipo pino, es, rígido, y su función, va a ser, ¿no?, es un armado angular, ¿no?, en este caso, tenemos un armado, bueno, esto, no cambia con respecto, a las fases independientes, igualmente, vamos a tener, los ángulos máximos, los ángulos mínimos, las prestaciones, ¿no?, que esto, bueno, si es que ya, ya conocen el software, ya, ya han visto esto, ¿no?, bueno, sus prestaciones van a ser un poco, un poco menores, eh, pero, bueno, lo que va a cambiar acá, va a ser, eh, las coordenadas, ¿no?, cuando teníamos fases independientes, lo voy a cambiar acá un ratito, le pongo fases independientes, acá vamos a tener, coordenadas para cada conductor de fase, conductor 1, conductor 2, y conductor 3, ¿no?, ¿ok?, pero, cuando estamos trabajando con compacto ecológico, ya no estamos trabajando, eh, con, con conductores independientes, estamos trabajando con un conjunto, y ese conjunto lo vamos a definir de esta manera, vamos a escoger simplemente el conductor más bajo, ¿no?, que sería este, ¿no?, por acá pasa el conductor, ¿no?, y es el más bajo, porque obviamente es para poder cumplir con la DMS vertical, ¿no?, y también vamos a definir el conductor, el cable mensajero, ¿no?, o cable guía, el portante, ¿no?, que va a ser justamente, como les decía, la columna vertebral de nuestra línea, ¿no?, entonces, bueno, básicamente, nosotros vamos a, 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 definir estos dos puntos, ¿no?, por terna, ¿no?, ahora, si bien, por ejemplo, quiero poner esta, digamos esta terno, ¿ok?, este armado que tiene dos ternas, ¿no?, entonces, básicamente, bueno, lo voy a añadir, vamos a copiar uno cualquiera, agregar nuevo, agregar nuevo, le voy a poner otro nombre, 217, para seguir el, para seguir el, código, ¿no?, y le voy a poner, ¿qué nombre tiene este? ¿qué nombre tiene? rr403, ¿no?, a ver, no, en este caso no hay, rr403, ¿ok?, ya lo he creado, y, bueno, bueno, le voy a cambiar un nombre corto, bueno, le puedo poner otra descripción, ¿no?, por ejemplo, acá, de mi normativa, le puedo poner, estructura, es de retención, con narraje, doble ciclo, estructura, de retención, doble circuito, ¿no?, y bueno, a ver, es un poste, ¿ok?, eso no hay problema, compacto, sigue siendo compacto, ¿no?, y acá vamos a cambiar, en vez de una sola terna, vamos a elegir, seis fases, dos ternas, igual, sin cable de guarda, ¿no?, en este caso es, en este caso, este es de retención, entonces, anclaje, ¿no?, está bien, pero es de alineamiento, me parece, sí, no es terminales de alineamiento, entonces, le voy a poner alineamiento, bueno, los límites, bueno, los voy a dejar así, ¿ok?, y las coordenadas, esto es, entonces, lo que, lo que vamos a cambiar, ¿no?, en este caso, si ven, ¿no?, automáticamente, al haber puesto, las dos ternas, el software me genera, justamente, dos ternas, dos conductores de fase, ¿no?, que vendría a ser el conjunto de conductores de fase, y dos, este, cables mensajeros, ¿no?, y bueno, lo vamos a definir rápidamente, a ver, voy a agarrar, entonces, la, el, el armado, el conductor más bajo, el conductor de fase más bajo, que viene siendo este, y, este, básicamente, ¿no?, ya saben más o menos cómo funciona el tema de los, bueno, si es que, si es que conocen el software, ¿no?, el tema de los, eh, a ver un ratito, un ratito, ok, el tema de los, de, de las coordenadas, ok, eh, bueno, el origen de coordenadas, este, este es mi postre, ¿no?, el origen de coordenadas, bueno, va a ser, este, el punto más alto del postre, ¿no?, y, mis ejes, van a ser, eh, positivos, hacia la derecha, ¿no?, y, y, positivos, el eje Y hacia abajo, ¿no?, este es mi eje Y, este es mi eje X, ¿no?, ok, ¿no?, entonces, en este caso, nuestro, en este caso, nuestro armado, que tiene dos ternas, vamos a trabajar primero con la terna que está más a la izquierda, bueno, normalmente se trabaja con la terna que está más abajo, ¿no?, pero en este caso, las dos están a la misma altura, ¿no?, pero vamos a empezar, pero como están a la misma altura, vamos a empezar con la que está más a la izquierda, ¿no?, bueno, ese es el procedimiento que siempre realizamos, ¿no?, y que es importante cumplir, ¿no?, para obtener resultados satisfactorios, ¿no?, a ver, entonces, este conductor, ¿no?, hemos dicho, el conductor más abajo de esta terna, ¿no?, este conductor, está a una distancia X de, no sé si logran verlo, de 0.3 más 0.1, o sea, de 40 centímetros, hacia la izquierda, ¿no?, entonces, cuando regresamos al software, vamos a poner, menos 0.4, a ver, tengo una pregunta, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, ah, ok, ok, bueno, acá, entonces, para mí, mi fase, mi conductor de fase, que viene siendo mi conductor más bajo, le voy a poner, ¿no?, esta distancia de acá, que vendría siendo esta, ¿no?, que es 40 centímetros, ¿no?, y hacia abajo, bueno, en este caso, no sé si la tengo acá, ok, en este caso, más o menos, 80, 90, 90, ok, le vamos a poner 90, ¿ya?, la distancia, entonces, viene siendo más o menos 90 centímetros, ¿no?, y, y, bueno, no sé si, si ya conocen, igual, si ya conocen el software, más o menos saben que, normalmente, en la mayoría de los casos, estas coordenadas, x, a, y, a, son las mismas que las x, b, y, ¿no?, en algunos casos pueden diferir, pero en la mayoría de casos, no, bueno, en este caso lo vamos a recuperar igual, y, a ver, y ahora vamos con el, eh, conductor, eh, portante, ¿no?, muy importante, a ver, está a una distancia, se supone, esta acá, ¿no?, se supone, ¿no?, si, bien, portante está a una distancia de, eh, 0,4 metros, ¿no?, o sea, 40 centímetros, y, estaría a una distancia, bueno, creo que, no sé si dice, sí, de 10 centímetros hacia abajo, ¿no?, o sea, hacia abajo, es positivo, ¿no?, entonces, nuestro portante va a ser igual, ¿no?, menos 0.4, y, acá está, 0,1 metros, ¿no?, y recopio de este lado, ok, para la segunda, la segunda terna, hago exactamente lo mismo, pero con este lado, ¿no?, entonces, voy a, bueno, ya sé que, más o menos, se aplica un espejo, entonces, eh, vamos a copiar rápidamente, ok, y, vamos a tener, acá lo mismo, y, ok, 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 acá, vamos a copiar, las mismas, más o menos, las mismas distancias, y, ok, y, con esto ya, habríamos creado, este, nuestro nuevo armado, obviamente, la imagen no es, este, la adecuada, ¿no?, la podemos cambiar, bueno, acá tenemos un banco de imágenes, ¿no?, también la podemos, si nosotros la creamos la imagen, o si tomamos la imagen de algún lado, ¿no?, la podemos cargar, este, igualmente, bueno, tiene que respetar cierto tamaño, pero, por ejemplo, acá, eh, mt, ¿cómo es?, mtpso, ok, bueno, acá más o menos, tengo un código, ¿no?, mtpso, y, con esto, bueno, voy a encontrar, no sé, unas, este, unas imágenes, de armados compactos, ¿no?, pero, bueno, este, me parece que son estos, estos, no, son, bueno, digamos que son, estos de acá, ok, estos, ok, bueno, acá tiene un cable, de guarda, que este si es cable de guarda, pero, bueno, en este momento, simplemente para mostrar, ¿no?, bueno, vamos a poder elegir nuestra imagen, si hay un, no con suyo, a ver, ok, a ver, bien, este, bueno, Muy bien, ya tenemos nuestros armados, bueno, acá en el software ya tenemos varias normativas, sobre todo las colombianas, como les digo, que ya tienen armados compactos, pero nosotros mismos también podemos crearlos, de hecho de forma masiva también con los Excel, y bueno, podemos barrar, vamos a ver el otro punto que es importante, que son los conductores, cambié la tabla, vamos a enertolima, y bueno, vamos a tener los conductores, y bueno, si hacemos doble clic, vamos a poder ver rápidamente lo importante y lo que va a cambiar con respecto a las fases independientes, bueno, lo primero, el nombre, el código, el nombre, bueno, esto no es nada del otro mundo, pero lo importante, lo que va a cambiar, va a ser los datos del portante, ya que es el portante el que va a hacer todo el esfuerzo mecánico, va a ser importante tener, bueno, su sección y su carga de rotura, los demás conductores, el conjunto, en qué va, en qué, dónde se va a reflejar esto, en el peso de nuestro conductor, en el peso unitario, el peso va a ser el peso de los tres conductores de fase, más el peso del portante, obviamente, el portante, además, va a tener que soportar los espaciadores, pero los espaciadores los vamos a poner más adelante, y otro dato es el diámetro que vamos a, el diámetro de nuestro conductor, va a ser la suma de los diámetros de las tres fases, más el portante, ¿esto por qué? porque esto es para efecto del viento, ¿no? El viento va a soplar, bueno, claro, va a ejercer una fuerza sobre todos los conductores, ¿no? Pero el que va a soportar el esfuerzo mecánico va a ser el portante, ¿no? ¿No? Bueno, espero que se entienda esta parte. Bueno, las constantes, ¿no? Del polinomio, ¿no? Bueno, esto normalmente no lo da el fabricante, pero bueno, estos son datos experimentales, ¿no? Bueno, si los tienen, es mejor ponerlos, ¿no? Pero si no, pueden trabajar con conductores, este, por lo menos parecidos. Nosotros tenemos una base de datos, ¿no? Estas características eléctricas es más que nada para hacer el cálculo de la temperatura máxima, ¿no? Que vamos a obtener con el cálculo de Ampacity, pero en nuestro, para nuestro cálculo, por el día de hoy, vamos a, sobre todo, este, fijarnos, ¿no? En la parte mecánica, el software es un software, netamente, que hace el cálculo mecánico, ¿no? De la línea, entonces nos vamos a fijar más en estos datos, ¿no? Que son justamente los que van a cambiar con respecto a los, a las fases independientes, ¿no? Es por eso que es importante tener claro esto, ¿no? Si es que vamos a trabajar con, eh, redes compactas, ¿no? Y bueno. Ok. Bueno, una vez hecho esto. A ver. Connectores. Voy a poner acá. Bueno, una vez hecho esto, bueno, para nuestro, para nuestro diseño, ¿no? Lo que vamos a hacer es simplemente, eh, como, como, como siempre, ¿no? Vamos a elegir nuestras estructuras, nuestros armados. Bueno, en este caso vamos a trabajar con estos postes de concreto, ¿no? Eh, bueno, son, tienen una, una carga de rotura un poco mayor, ¿no? Y, bueno, vamos a trabajar con estos armados, que son, bueno, los armados de suspensión, como ya hemos visto, ¿no? Armados de suspensión. Pero también vamos a trabajar con los angulares, con los armados de retención, como, como en cualquier proyecto de, igual, como, como si fuese con fases independientes, solo que, con este tipo de armados que son especiales, ¿no? Pero van a tener las mismas características de suspensión, anclaje, eh, o, 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 rígido, eh, tipo pin, ¿no? Eh, bueno. A ver. No falta nada. Ok. Bueno, vamos a aplicar. Bien, una vez, eh, igualmente con los conductores se va a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a elegir nuestros conductores, eh, compactos, ¿no? Y, al momento de hacer el, el diseño, ¿no? Vamos a ver la configuración general. A ver. A ver. Bueno, el conductor autoportante es un conductor que está, ¿no? Este, las fases están enrolladas en el, en un, en un, en un, justamente, en un portante, ¿no? En este caso estamos viendo redes compactas, ¿no? Es, es, este, este es otro tipo, ¿no? A ver. Eh, bueno. Vamos a definir, entonces, la configuración general, ¿no? En este caso, bueno, no, no lo he dicho antes, pero, estas redes compactas, eh, se suelen trabajar desde 10 KB, ¿no? Hasta, hasta 34 KB, bueno, también, creo que llegan hasta 69 KB, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, siguiendo con el tema de que en Colombia, ¿no? Se trabaja bastante con estas, con estas redes, eh, vamos a, a trabajar, entonces, en Colombia, trabajan con 13.2 o 34.5, ¿no? Entonces, bueno, podemos elegir estas, estas, estos niveles de tensión, la, eh, la distancia mínima se va a ajustar, justamente, al, al nivel de tensión, ¿no? Bueno, en este caso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Indra me pregunta sobre el cable CAPI, la verdad es que, en verdad, no te voy a mentir, desconozco este, este conductor, eh, si me lo puedes, este, tal vez, este, especificar, ¿no? No, me, pero, a ver, básicamente, este, este, este software hace el cálculo mecánico de, de nuestro, el cálculo mecánico de los conductores, ¿no? Entonces, eh, si tenemos sus datos, eh, sus características mecánicas, lo vamos a poder, este, diseñar en este, en este software, ¿no? No, 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 en ese, en ese aspecto no hay problema, ¿no? A ver, Edgar Mesa me pregunta, eh, si es que estos accesorios han sido normalizados por el Ministerio de Perú, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que no, no he visto, hasta ahora no he visto esto, no sé si alguien haya visto, este, estos armados compactos, pero la verdad es que no he visto esto, me parece que en Perú es muy poco su uso, no sé, me parece que es más que nada, eh, un uso más en privados, ¿no? Pero, eh, por eso es que no, no, me parece que no, no tenemos, por lo menos, con la normativa de la EGE no vamos a encontrar estos armados compactos, ¿no? Eh, por eso es que estoy, básicamente, entre comillas, obligado, ¿no? No obligado, pero, este, estoy trabajando con un, este, con unas bases de datos, este, colombianas, bueno, también para mostrar que, ¿no? Este, el software, este, puede adaptarse a varios países, ¿no? Y, en este caso, como, colombianas, entre comillas, el, digamos, el rey de, 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 de las redes compactas, ¿no? Eh, es que, bueno, lo estoy usando, ¿no? Es donde más he visto estar, este, este tipo de redes, ¿no? A ver, bueno, entonces, vamos a empezar, entonces, a configurar, ¿no? A ver, el nivel de tensión, ok, con el nivel de tensión vamos a poder, este, modificar la distancia mínima de seguridad, me parece que, eh, 5.6, lo he visto para, claro, para las redes compactas, ¿no? Bueno, si me pueden, este, tal vez, este, eh, complementar con esto, ¿no? Si alguien tiene datos diferentes, ¿no? Pero, bueno, esto se puede modificar, ¿no? Lo puedo poner 5.5, por ejemplo, ¿no? Eso, con respecto a la distancia mínima de seguridad, ¿no? Bueno, la, la potencia nominal, bueno, vamos a trabajar con, 2, ok. Vamos a trabajar con mucho. Con 1, ¿no? Ok. Bueno, pero esto, esto no, no lo vamos a usar, este, eh, nosotros, por lo menos ahorita no lo vamos a usar. Eh, el software, les repito, ¿no? Les recalco, hace un uso netamente, bueno, no, claro, sí, es netamente mecánico, ¿no? Hace el cálculo mecánico de las estructuras y los conductores, ¿no? A ver, bueno, el método del parámetro C, esto, bueno, va a ser, es el cálculo que va a hacer el software para el cálculo de las catenarias, ¿no? Eh, a ver. Eh, la configuración eléctrica, como les dije, eh, bueno, en este caso va a ser una configuración trifásica de una sola terna, ¿no? Pero no va a haber cable de guarra, ni neutro, ni nada, ¿no? Ya está, ya va a estar considerado al momento de utilizar las redes compactas, ¿no? Ya va, ya va a estar considerado. A ver, la, a ver, el empotramiento, bueno, vamos a trabajar con, con el 10% de la altura del poste más un 0.6, que es cuando está, eh, directamente enterrado, ¿no? Eh, bueno, esto obviamente lo van a poder cambiar, ¿no? Dependiendo de, de cada, de cada diseñador, ¿no? A ver, en consideraciones, vamos a trabajar, bueno, en este caso, esto, normalmente estos vanos se trabajan con, son vanos cortos, hay que decirlo, ¿no? Eh, más o menos, bueno, vamos a trabajar con un mínimo de 20 metros, ¿no? Hasta todavía salgo, ¿no? Y con un máximo de 400 metros, ¿no? Una distancia típica entre anclajes, entre estructuras de retención, va a ser de 500, ¿no? Bueno, en vano flojo, va a ser, ¿no? El 5%, bueno, lo podemos poner, el 5% del, del tiro de rotura, del conductor, y esta parte es importante, ¿no? Estos son los separadores de fase, ¿no? Que se, eh, que se aplican cada, eh, entre, les había dicho, ¿no? Entre cada 7 o 15 metros, ¿no? Para, eh, separar los, las fases, entre sí, ¿no? Bueno, este, este, esta opción la tenemos que tener, eh, seleccionada, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a ponerle un peso de un kilo, por ejemplo, y, bueno, le podemos poner una separación de, digamos, bueno, vamos a poner 10 metros, ¿no? Bueno, en este caso, no, no vamos a necesitar, voy a hacer, ¿no? Y, bueno, la relación de flechas, en este caso, no, 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 no la vamos a ver, ya que no estamos trabajando con conductores de, con cables de guarda, ni, ni neutros, ¿no? Estamos trabajando, en verdad, con, con un conjunto que está, a la misma distancia, que va a estar a la misma distancia a lo largo de toda la línea, ¿no? Entre sí, la distancia no va a variar, ¿no? Bueno, se supone, Ok. Vamos a ver los cálculos, ¿no? Bueno, el pretensado, en este caso, al ser estructuras, bueno, al ser conductores bastante pesados, ¿no? El portante tiene que soportar un peso bastante, bastante grande. Normalmente, se trabaja para este tipo de, de red, con un, este, con un pretensado bastante cercano al, al EDS, ¿no? En este caso, como estamos trabajando con un porcentaje del, del EDS, vamos a, podemos trabajar con 95, ¿no? 95%, o bueno, con un 100% del EDS, o sea, igual que el, que el EDS, ¿no? Bueno, la densidad del hielo, es, en este caso, no, no va, no va a cambiar, o sea, lo vamos a poner igual que cuando poníamos las fases independientes, igualmente con, con el viento, ¿no? Este, podemos utilizar el, el modelo genérico, ¿no? Que va a ser el cálculo de, de cada por gal cuadrado, esto no cambia, ¿no? Y bueno, la distancia entre conductores, ¿no? Esto, va a cambiar un poquito, ya que, este, eh, normalmente, lo que, lo que hacía el software, ¿no? Para las fases independientes, es, con este dato, calcular, la, el vano máximo, el vano horizontal máximo, dependiendo de qué, dependiendo de, este, del nivel de tensión, dependiendo de la distancia entre, entre conductores, en los armados, ¿no? ¿Por qué? Porque, mientras más largo era el, el, el vano, más probabilidades, o bueno, más acercamiento, íbamos a encontrar con los, entre los conductores de fase, ¿no? Pero en este caso, estamos trabajando con estructuras, eh, con redes compactas, ¿no? Entonces, eh, ya no vamos a tener el problema de, de, de que, de que los conductores van a estar, demasiado cerca, ¿no? Porque, los, o sea, se trabaja como un conjunto, como si fuese un solo conductor, ¿no? Entonces, no vamos a tener ese problema. Bueno, en este caso, normalmente, le aplicamos el valor predefinido, que lo predefinimos en la base de datos generales, ¿no? Que es el vano horizontal, y bueno, normalmente creo que es 150, 170, ¿no? Más o menos, ¿no? A ver, esta parte de acá, no, no vamos a, no vamos a trabajar, esta parte es más que nada para la alta tensión, para lo que son torres, ¿no? Bueno, todo lo que es este, cadena de aisladores, ¿no? Y bueno, ok, podemos aceptar, bueno, vamos a ver las condiciones ambientales, ¿no? Bueno, en este caso, al ser, al usarse un conductor, bastante pesado, entre comillas, ¿no? Ya que, el portante tiene que cargar todo el peso de los tres conductores de fase, más su propio peso, entonces, normalmente se le pone un valor más alto al, al, al EDS inicial, ¿no? Puede ser hasta 30%, o inclusive más, ¿no? Bueno, eso ya depende del diseñador, ¿no? Depende esto también de la experiencia, nosotros lo vamos a dejar en 25, ¿no? Pero, claro, es importante saber que, ¿no? Este valor, este, puede ser modificado, ¿no? En este caso, estamos trabajando con una sola terna, si tuviéramos más ternas, podríamos, los mismos, bueno, podríamos poner los mismos valores, ¿no? Con este clic, haciendo clic en esta opción, un ratito, 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 ok, Ok. Sí, efectivamente, son, claro, son redes de MT, ¿no? Por lo que he visto, ¿no? He visto hasta 35 KB, ¿no? Bueno, me parece, pero no estoy seguro. Eso sí me lo tendría que confirmar alguien si es que ha visto de 60 KB estas redes, ¿no? A ver, Edward me pregunta, Edward H. Pass, me pregunta, claro, este software está diseñado para cálculos mecánicos, ¿no? ¿Cómo interfiere en los cálculos eléctricos, no? O sea, si tenemos una tensión más alta, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Los cálculos eléctricos, bueno, si vamos a tener una tensión más alta, ¿no? Lo más, bueno, primero es que la DMS va a variar. O sea, acá, en este software, nos vamos a dedicar más que nada al cálculo mecánico, ¿no? Es exclusivamente el cálculo mecánico de la línea, ¿no? Pero el nivel de tensión también es importante, ¿por qué? Porque va a definir la DMS, ¿no? La distancia mínima de seguridad vertical. También va a definir la distancia entre conductores que se debe tener. Bueno, en este caso es un poco diferente, ¿no? Pero me imagino que para conductores, ¿no? De mayor tensión, ¿no? Imaginemos, si es que vamos a trabajar con compactos, digamos, con 60 KB, me imagino que las capas, ¿no? Tendrían que ser de mayor grosor, ¿no? Y por ende, tendría un peso un poco mayor, ¿no? Bueno, pero, o sea, básicamente, este software, seguro les canso repitiendo lo mismo, pero tiene una aplicación netamente mecánica de la línea, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, normalmente, vamos a continuar. Normalmente, no se le aplica bien, ¿no? A la EDC. A ver, vamos a seguir con esto. Bueno, mínima temperatura, normalmente tampoco. Bueno, claro, y como les decía, ¿no? También podemos ver las condiciones para cables de guarda, para los neutros, pero en este caso no vamos a tener este... No vamos a tener cable de guarda, no vamos a tener neutro, ¿no? Es un portante, el cable mensajero es un portante que ya va a estar incluido en esta terno, ¿no? Bueno, el porcentaje de seguridad, ¿no? Puede ser de 40, 50, 60. Esto ya depende de la normativa, ¿no? A ver, bueno, vamos a tener acá máximo viento, máxima flecha. Lo clásico, ¿no? Lo que siempre hemos visto, bueno, acá mínima temperatura sin viento. Bueno, creo que lo podemos poner con viento. Entonces, esto no sería mínima temperatura. Bueno. A ver, este de acá lo voy a poner... Este de acá lo voy a poner 10 dedos. Y este de acá. Y esta última, ok, va a ser... Lo voy a poner con viento. Bueno, estas son las hipótesis, ¿no? Que... Que siempre se van a aplicar, ¿no? Siempre es lo mínimo, ¿no? Recomendable las cuatro, pero... Le pueden agregar todas las que quieran, ¿no? Bueno. A ver. A ver. Guido Parragan nos dice, ¿no? Lo máximo en Bolivia que él ha visto, por lo menos, ¿no? Es de 35 KB, ¿no? A ver si nos confirman más o menos... En cada uno de esos países, si es que tienen conocimiento del máximo, ¿no? Bueno, por lo menos yo he visto en las normas colombianas, ¿no? Todas trabajando hasta 34.5, ¿no? Pero bueno. A ver. Podríamos zonificar... En este caso, ahorita mismo no vamos a zonificar el proyecto. Tal vez lo hagamos más adelante cuando hagamos un cambio. Pero en este caso no lo vamos a zonificar por ahora. Vamos a definir los datos por omisión, que son los datos por defecto, ¿no? Bueno. Tenemos un conector trifásico, ¿no? Perdón. Tenemos una terna trifásica, ¿no? No tenemos KLEGUAR, no tenemos NETRO, ¿no? Como ya les he repetido... ¡Uh! Hasta el cansancio, ¿no? Y, bueno, vamos a tener... Vamos a utilizar entonces el armado P401, que es el de suspensión, ¿no? Que va a ser el que más vamos a utilizar, por lo menos al inicio, ¿no? Que más se va a repetir, ¿no? Aunque bueno, en este... Creo que en este... En este perfil no se va a repetir tanto, ya que tenemos muchos vértices, por lo que vean. Vamos a deseleccionar esta opción, de manos iguales. Vamos a dejar que el software trabaje solo, ¿no? Pero... Las PAT y las retenidas, esto lo podemos... Lo podemos poner al final, no hay problema. Vamos a trabajar con conductores compactos, ¿no? A ver, este por ejemplo. Y no vamos a... Bueno, con un solo circuito, ¿no? Y sin cable de guarda, sin cable. No, ya les he dicho esto, ¿no? Y vamos a trabajar con... Vamos a hacer el análisis con la hipótesis de máxima flecha. Ok. Y vamos a aceptar. Y ahora vamos a hacer la distribución automática, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tener bastantes problemas. Bueno, como les había comentado, en este caso vemos que hay bastantes vértices y... Bueno, las vértices normalmente no se pueden evitar, ¿no? Normalmente tiene que haber una estructura en cada vértice, entonces, bueno, en este caso... Bueno, vamos a tener este problema. Bueno. Lo que toca, como siempre, ¿no? Va a ser redefinir las estructuras. Fin de línea. Bueno, en mano flojo no lo vamos a poner. Lo pondremos si es que vemos. Si es que se puede. Si es que vemos. Lo vamos a poner manualmente. ¿Ok? Pero para fin de línea vamos a trabajar con una estructura T400, ¿no? Que supongo que es fin de línea. La de retención. La R407, ¿no? Este... Los armados, este... De la normativa de Norte Lima tienen, ¿no? Las letras R, A de angular. R de retención. T de terminal. ¿No? P de pasante, me parece. ¿No? Y vamos a considerar los anclajes, ¿no? Cada 500 metros, ¿no? A ver, para las... Para las estructuras angulares vamos a escoger... Bueno, acá tenemos solo dos, ¿no? Pero bueno. Vamos a trabajar con esto. Y vamos a hacer aplicar, ¿no? Y vamos a ver que, bueno... Ahora sí, en los ángulos vamos a encontrar estructuras angulares, ¿no? En los vértices. Bueno, acá tenemos las estructuras P, ¿no? Las estructuras de suspensión. A ver, un ratito. Ok. Y bueno. Bueno, vamos a encontrarlos con los problemas de siempre, ¿no? Pero, bueno, y los vamos a tener que resolver de la misma manera que... A ver, un ratito. Ah, miren. El ingeniero Sergio Badía, de Costa Rica, ¿no? Nos confirma que sí existen para 69 y 115 KB. Ah, muy interesante. Gracias, Inge. Badía. Excelente. A ver, bueno. Esto, bueno. Vamos a desplazar un poquito las... Las estructuras para cumplir la EDS... Para cumplir la... La DMS, perdón. Ok. Bueno, esto como siempre, ¿no? Ok. Vamos a poder este... Poner... Este... Este... Este símbolo que normalmente significa que las estructuras se acercan... No, que los conductores de fase se pueden acercar peligrosamente. No, en este caso no vamos a tener ese problema, sino que, este... Como le hemos puesto... Que hemos predefinido el bano horizontal, básicamente nos está diciendo que se está pasando el bano horizontal, ¿no? Ok. Ok. A ver, vamos a desplazar un poquito. Bueno. Esto no es más o menos lo de siempre, ¿no? Igual con las fases independientes. Y, bueno, otra cosa importante... Bueno, esto, bueno, se puede arreglar, ¿no? De diferentes maneras, por ejemplo, ¿no? Este... Estos... Estas estructuras... Estos vanos peso negativos, ¿no? Podemos, este... Tenemos... Bueno, en este caso podríamos trabajar con... Tal vez con vanos flojos, ¿no? Bueno, ese ya cada uno lo va a poder, este... Arreglar con su criterio, con su... ¿No? Tal vez hasta un cambio de ruta, ¿no? Pero, bueno... Vamos a ver lo que es, este... Rápidamente, lo que es, este... Un cambio de conductores compactos a conductores de fases independientes, ¿no? Porque puede ser que, justamente, tengamos... Primero comencemos con una línea de fases independientes, ¿no? Y después terminemos con redes compactas, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Digamos, primero vamos a ver un límite. Vamos a ver dónde podemos poner una... Dónde podemos hacer el... El límite de compactos. A ver, vamos a trabajar desde acá. ¿Ok? A ver. Bueno, estos... Estos, este... Me preguntan el límite, ¿no? Bueno, el límite... Más o menos, ¿no? Estamos hablando de 150 metros, ¿no? Más o menos, ¿no? Hasta 200, ¿no? Pero, bueno... Vamos a verlo más bien a usted. A ver, un ratito. Ahí está. Jorge Maima. Jorge Maima nos dice... Muchas gracias. Que en Perú, ¿no? Existe el CONOBI. Comité técnico del FONAFE. Y nos dice que están evaluando estas redes compactas, ¿no? Claro, no sé para cuándo serían. Pero, en verdad, este... ¿No? Se son... Me parece... Por lo menos, tenerlas presentes, me parece lo mínimo, ¿no? Que deberíamos hacer, ¿no? Ya que... Hay zonas que justamente lo requieren, ¿no? Bueno... A ver, vamos a hacer entonces el cambio de... De fase independiente o al revés, ¿no? De compacta a fase independiente, ¿no? ¿Ok? Para esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a cargar nuestras estructuras de suspensión... Bueno, no, de fases independientes. Para esto vamos a agregar nuevo. Y vamos a... Bueno, yo ya las he apuntado. 522. 532 son las angulares. 540 también es angular. Esto con... Con este... Con un arto limán, ¿no? 552. Ahí, ya existe. Ok. Ok. 561. Y... Ok. Y... Aquí vamos a tener... Eh... Nuestros armados, ¿no? Los conductores también vamos a necesitar un conductor este... ¿No? Eh... De fase independiente. Y... Vamos a hacer el corte, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer... Vamos a herramientas. Y acá tenemos la opción de borrar estructuras... Hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo... Voy a borrarla desde acá. Ok. Y... Acepto. Y se me borran todas las estructuras, ¿no? Que están hacia adelante. Que están hacia adelante, ¿no? Y acá tengo las compactas. Y bueno... En este caso... Normalmente tengo que usar un... Un... Este... Obviamente cuando voy a hacer un cambio de... De... Fase independiente a compacto... Voy a... Voy a instar un armado de retención, ¿no? Entonces, bueno... Le vamos a poner un armado de retención. En este caso... Me parece que es... 52. Ok. Aplicamos. Y... Ahora voy a hacer... La distribución automática, pero... Voy a cambiar los datos por defecto, ¿no? Ahora simplemente... Ya no voy a usar armados... Eh... Armados compactos... Sino voy a usar los... Los de fases independientes. Voy a usar también el conductor... De desnudos, ¿no? Y... Voy a hacer la distribución, ¿no? A ver... Todo lo demás está bien. Sí. Ok. Voy a hacer la distribución automática. Y... Ok. Automáticamente... Se me han distribuido... ¿No? Los... La otra zona. Y si nos fijamos... ¿No? Acá tenemos el conductor... Desnudo. Y de este lado vamos a tener... El conductor compacto, ¿no? El conjunto compacto. Entonces... Eh... Bueno. ¿Qué vamos a hacer con esta zona? También tenemos que... Eh... Optimizarla, ¿no? Como hemos hecho antes... Con las redes compactas. Y lo vamos a optimizar. Ok. Pero... Eh... Lo que vamos a hacer acá... Es definir... El rango. ¿No? Definir desde cuándo vamos a optimizar. ¿Para qué? Para no estar optimizando esta... Esta zona de acá... Y... Que se pierdan estas estructuras... Si lo hago así nomás... Esas estructuras se van a poner en fases independientes, ¿no? Entonces... A ver... Vamos... Esta es la estructura 52. Entonces... Voy a redefinir estructuras... Y... Voy a definir un rango... Que va a ser desde... El 52. ¿No? Desde la estructura 52... Voy a aplicar estos cambios de acá. ¿No? En fin de línea... Voy a utilizar el... Como parece que es el 561... Eh... Anclaje, retención... Eh... Es el 552... Y para las angulares... Voy a usar... Eh... Entonces... 532... 540... 540... ¿Ok? Y... Aplicamos. ¿No? Y de este modo vamos a tener... Eh... Eh... Los... Los armados entonces... Eh... De fases... Independientes... De este lado... ¿No? De este lado derecho... Y de la izquierda... Vamos a tener... Eh... Las estructuras compactas... Ahora otra cosa que podemos hacer... Justamente, ¿no? Les he dicho que... El... Normalmente se considera un EDS... Más importante para las... Las... Estructuras compactas... Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es definir dos sectores... ¿No? Y el segundo sector... Le vamos a poner un tiro de rotura... ¿No? Inferior, ¿no? Esto... ¿Por qué? Porque estamos usando fases independientes... Bueno, le vamos a poner 20... ¿Está bien? Bueno, las temperaturas... Se supone que... Bueno, pueden variar también... ¿No? Dependiendo de... De las zonas, ¿no? También pueden variar... Pero bueno, en este caso... En este caso... Ok, he creado el mismo segundo sector... Voy a aceptar... Y voy a zonificar mi proyecto... ¿No? A ver... Primero, rápidamente... Voy a ver... Para zonificarlo bien... Voy a ver más o menos en qué... En dónde me encuentro... ¿Qué distancia es? Esta distancia son... 4.000 metros, más o menos... ¿Ok? Entonces voy a zonificar mi proyecto... Clip derecho, agrega registro... Clip derecho, agrega registro... Voy a tener dos... Dos... Este... Zonas... ¿No? Con diferentes condiciones ambientales... Y también con diferentes EDS... ¿No? Entonces, bueno... Mi primera zona, que va a ser la compacta... Va a ser hasta 4.000... Metros... En el eje X... Y bueno... La altitud... Acá tengo la... La altitud máxima... Bueno, la mínima y la máxima... Entonces... Más o menos... Le voy a poner... 1.600... Hasta... 1.900... Métros... ¿Ok? Para el segundo sector... Voy a poner acá... El mínimo va a ser... 4.000... Y el máximo... Que acá viene dado... 7.690... 7.690... O bueno... 7.690... ¿Ok? Y bueno... Voy a poner... Voy a poner la misma altitud... Lo voy a hacer variar un poquito... Para que sea un poco mejor... ¿Ok? Y... 1.000... 1.000... 2.000... Y vamos a aplicar... Y de esta manera... Vamos a tener... A ver... Vamos a tener dos zonas... ¿No? Esta zona... Con... Nuestras hipótesis... Aplicadas a las... A las redes compactas... Y de esta zona... Aplicadas a las... Enfases independientes... ¿No? A ver... Muy bien... Eh... Bueno... No sé si tengan... Algunas preguntas... Este ha sido un... Muy rápido... Este tutorial... ¿No? Eh... Bueno... Les comparto... Lo que nos dice... El ingeniero Sergio Badía... ¿No? Eh... De Costa Rica... Que nos dice que... En los vanos máximos... Se debe cuidar... El factor de elongación... Del aluminio... ¿No? Eh... Y del polietileno... De alta intensidad... A ver... No, 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 no... Ok... Cuando se construye... Utilizando los separadores... ¿No? Cada 9 metros aproximadamente... ¿No? No, bueno... Él nos dice que se pueden hacer vanos máximos de 500 metros... ¿No? Eh... Eh... Claro... Se utiliza un cable mensajero... De mayor prestación mecánica... Ok... Ah... Ok... Trabajan con estructuras tipo H... O poses a los dos soportados... Ok... No, esto como... Para la cruce de carreteras... Ríos... Cuentos... Bueno... Eh... Obviamente... Sé que acá hay ingenieros que... Saben... Bastante más que yo... Obviamente... Y por eso... Les agradezco mucho... Sus... Sus aportes... Eh... No sé si tengan alguna pregunta... Eh... Acerca del software... Nosotros... Obviamente tenemos un curso... Más este... Más profundizado... ¿No? Donde van a tener el tiempo... ¿No? Donde se les va a explicar... Cada... Cada paso más detalladamente... ¿No? Eh... Es un curso de normalmente 20 días... Me parece... ¿No? Eh... Bueno... No sé si tengan alguna pregunta... O consulta... No sé... Si no... Bueno... Yo les... Agradezco mucho... El... El tiempo... La paciencia que han tenido... Eh... Obviamente les reitero... Espero que... 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 Que se cuiden... ¿No? Que... Que estén bien... ¿No? La salud es lo más importante... Sobre todo en estos días... Eh... A ver un momentito... Ok... A ver un ratito... Espero que... Bueno... Espero que hayan podido... Podido este... No sé... Aprender... Algo que sea... ¿No? De mi corta experiencia... Eh... Bueno... No más que nada... He intentado enfocarme más que nada en el software... En el uso del software... En las aplicaciones que tienen... Con las redes compactas... ¿No? Me dirige... Sergio... Me pregunta... Definir... El... Caída de voltaje y pérdidas... Y... Ingeniero Badía... Este... Tenemos... Bueno... Nosotros normalmente usamos... El direct cat... Justamente... Para... Hacer estos cálculos... Eléctricos... ¿No? Eh... A ver... Me preguntan... Si les puedo compartir... Algunos... Claro... Las... Las puedo compartir... Este... Eh... Algunos... Este... Eh... Algunas normativas... Están en la red... Por si acaso... Yo... No he creado nada... Estas normativas... En Ertolima... Sobre todo en Colombia... ¿No? Electricaribe... Codensa... Eh... Tienen sus normativas... Normativas de... De... De redes compactas... Y... Ok... Bueno... Si... Claro... Clever... Que me preguntan... ¿No? Eh... Ok... Bueno... Si quieren algún... Si tienen unas preguntas... Eh... Me parece que Corina... ¿Corina estás ahí? Me parece que Corina... Creo que... Si es que tienen unas preguntas... Respostes... ¿No? Si tienen unas consultas... Eh... Me... Creo que Corina... Nos va a dar... Este... Creo que... Vas a dar... Los números de soportes... Y todo eso... ¿No? Bueno... De todas maneras... Eh... Muchas gracias a todos... Es... Sí... A ver... Clever... Me pide... Esa es la información... Ok... Lo voy a pasar... Eh... Muchas gracias a todos... En verdad... Espero que hayan podido... Aprender... Aunque sea algo... ¿No? Y... Que... Eh... Les haya sido... Interesante... ¿No? Muchas gracias a todos... Y... Bueno... Nos vemos... Tal vez en un próximo... En una próxima oportunidad... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal!